Conéctate TV. Conectando tu vida. Sí, durante la mañana de hoy, a eso de las 9.45 aproximadamente a.m., se recibió una llamada al distrito de Mayagüez a través del sistema 911, donde informan que hay un individuo en la calle Huesellao, de las parcelas Castillo, y éste se encontraba con un arma larga haciendo detonaciones en el lugar. Inmediatamente, el personal del distrito se movilizó hacia el lugar, y al llegar a dicha calle, encontramos un individuo de nombre José Javier Anglerón, tirado, quien inmediatamente al ver la presencia de nosotros en el lugar, se nos acercó inmediatamente, indicando que él había sido el que había realizado las detonaciones. En el lugar se podía apreciar casquillos de diferentes calibres en el área de la carretera, por lo que procedemos entonces a ponerlo bajo arresto, luego de leerle las advertencias. El lugar nos indica que él poseía las armas que había utilizado, nos hace entrega de las mismas. Se ocuparon dos rifles, un rifle K-47 y un rifle calibre 2.56, con tres magazines y 19 balas. Al entrevistarlo nos indica que si había sido él, que esto se debía, que él tuvo una disputa con un familiar, y dentro de la discusión, pues, como él poseía esas armas, no tiene licencia para ellas, sacó las armas y comenzó a hacer detonaciones al aire, y en contra de las personas que estaban en el lugar. Este caso está siendo consultado en estos momentos con el fiscal de turno, y estamos en espera de esa consulta para no ser de determinar que el cargo criminal se lo van a erradicar. Conéctate TV. Conectando tu vida.